Si ya lo saben, eh, pueden decir que Kochi se ve mejor en persona que en el Facebook. ¡Ahhh! ¡Hasta la mano, Kochi! ¡Gir, gir, gir! Ok, DJ, ¿listos? ¿Wesas, listos? ¿Wesas, listos? ¿Kakemates, listos? ¡Gir, gir, gir! ¡Gir, gir! Un poco de pop-in. Semifinal. Batallas en el Harden 2013. Batallas de la calzada. A ver, mi boy, Dekas, de Blue Nation. DJ. Venga, mi boy, loco. Recuerden, son cuatro entradas por pareja. Dos por, por dos por todas, por cada mono. Que entrenador. ¡Gir, gir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!